Salud en Impecable Radio, siempre, siempre, como cada martes nos abocamos a un tema neurálgico, a un tema que podría ser médico, como debe de ser, y tenemos a nuestro oftalmólogo de cabeceras, de cabeceras en la S, a nuestro oftalmólogo de cabecera, está nada más y nada menos con nosotros que el doctor Sócrates Mañón Guzmán, oftalmólogo de Impecable Radio. Doctor, ¿cómo se siente? Salud, buenas, ¿cómo están por allá? Todo bien, doctor, súper contento de recibirle y que usted pueda compartir con nosotros ya hoy, último día del mes de la diabetes, y como el tema de la oftalmología está estrechamente ligado a ese tipo de, vamos a decirlo así, de situaciones, de padecimientos, queremos compartir con usted, doctor, en estos últimos minutos, ¿cómo nos encuentra el mes de la diabetes para lo que tiene que ver con la vista, doctor? Muchas gracias por la invitación. Doctor, yo lo esperaba hace mucho a usted, yo lo esperaba hace mucho, doctor, ¿eh? Sí, es el señor ahí impecable con su tardanza. Pero ya lo tenemos aquí. Pero nada, estamos aquí. Doctor, aparte de esa pregunta, intervención que ha hecho Manuel, ¿cuáles son las principales enfermedades que son, o la principal enfermedad que es producida por la diabetes en la vista? En la diabetes tenemos muchas situaciones que pueden afectar nuestra visión. Dentro de ellas, de forma tardía, tenemos la retinopatía diabética. Retinopatía. Exacto, la afección de la diabetes, de la retina por la diabetes, y cuando digo de forma tardía, es porque generalmente se presenta ya cuando la persona que ha sido diagnosticado con diabetes y que esa diabetes ha sido mal controlada o un tratamiento no correcto, lleva a que hayan daños a nivel de la retina de nuestros ojos. Recordando que la retina es la parte, o la superficie más interna donde se depositan las imágenes que van a ser transmitidas hacia el cerebro a través del nervio óptico para ser interpretada por él mismo. Ok, pero bien, doctor. Y en ese... Ok, siga. Entonces, perdón, cuando un paciente que no tiene un buen tratamiento o un control estricto de su... O sea, un control metabólico estricto, o sea, hipertensión, diabetes, niveles de glicemia en sangre circulante, entonces puede afectarse la retina y ahí puede venir la retinopatía diabética en sus diferentes estadios o diferentes situaciones, como por ejemplo el edema macular diabético o el edema macular quístico, que son procesos que llevan a... que dan al traste con la buena visión del paciente. Ya. Doctor, tengo entendido que alrededor de un 13% de la población dominicana padece de diabetes. Wow. Así es. Eso fue un estudio que realizaron en conjunto tanto la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Hospital INDEN, así mismo junto con la Universidad UNIVE, hace unos años, dos, un año y medio, dos años, más por ahí, donde salió a reducir esto. Entonces, de ese 13%, según ese estudio, el 3% de la población tenía diabetes, de esa que se investigó tenía diabetes, pero no lo sabía. Mamma mía. O sea, que tenemos, si proyectamos eso hacia la población general, el 3% de la persona de la República Dominicana, según ese estudio, avalado por esas instituciones, son diabéticos y no lo saben. Wow. Hay un estudio que se hizo hace 5 años donde arrojaba que el 25% de las personas que tenían diagnóstico de diabetes tipo 2, que es la diabetes de las personas que utilizan pastillas o que son diagnosticadas por encima de los 25 a 30 años de edad, el 25% a los 5 años del diagnóstico desarrollaban alguna alteración de la diabetes en la retina. Y de esos, el 5% de ese 25% tenía ya alguna lesión de la diabetes porque, como dije ahora mismo, eran diabéticos y no lo sabían. Excelente. Bueno, doctor, de verdad que aquí me hacen seña como un tráfico que no me queda mucho tiempo ya solo de pedirle, pero muy importante y qué bueno que conectamos con usted para seguir resaltando la importancia de ese chequeo médico de los ojos, en el caso de la oftalmología, que usted recomienda que sea 6 meses o anual, doctor. Ahí va a la calle para terminar. Todo paciente, cada vez que se evalúe, debe serse con una pupila dilatada, sobre todo si es diabético, y de preferencia una vez al año. Ah, perfecto. Pupila dilatada y de preferencia una vez al año. ¿Dónde puede encontrar toda la audiencia impecable que ya va por el millón y medio su práctica médica, doctor? Estamos a sus órdenes en el Centro Médico UCE, en el teléfono 829 para las citas, 829 vía WhatsApp, 829-647-2225. 829-647-2225 para citas, no para consulta. Y así usted puede lograr ver al doctor Sócrates Mañón Guzmán, oftalmólogo, en el Centro Médico UCE de la Máximo Gómez. Muchísimas... A las órdenes por allá a todos. Muchísimas gracias, doctor. Así termina, ¿verdad?, este segmento de Salud en Impecable Radio. Impecable. Conmigo.